Muy buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos de nuevo, como cada viernes, dispuestas a todo, o a casi todo. A todo, a todo. Hoy vamos a hablar de la hipocondría, o el miedo a estar enfermo, dentro de los talleres de gestión de la ansiedad y el estrés. Les estamos hablando desde la Escuela de Psicoanálisis, Grupo Cero, en Madrid, España, y nosotras somos Magdalena Salamanca y Virginia Valdominos, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis, Grupo Cero. Bien, aquí estamos una vez más. Ese entusiasmo que queremos transmitirles no es algo que hagamos impostado, es algo que nos pasa cotidianamente. Somos así. Somos así. El psicoanálisis nos ha hecho así. Claro, exactamente, porque uno no es de ninguna forma. Uno, de vez en cuando, tiene tendencias y va creando su realidad. Y, bueno, como ya saben, todo se construye y todo se destruye. Claro. La salud también es una construcción. Con todas esas tendencias que tenemos en el aparato psíquico, que es múltiple y complejo, uno puede ir construyendo una manera saludable de vivir en el mundo, de resolver sus conflictos internos y sus conflictos con respecto al mundo externo. Y el psicoanálisis lo que va permitiendo es hacer eso, un trabajito, para que nuestra energía psíquica esté bien redistribuida y que no se nos hagan cortocircuitos psíquicos. Sí, porque el tema de hoy es un tema muy complejo, ¿vale? Muy grave. ¡Gravísimo! Es verdad, es verdad. La hipocondría es una patología súper grave que, si no se trata, puede llevar a producir enfermedad, es verdad. Sí. Orgánica. Orgánica. Digo, porque la hipocondría no es que tengas algo en el cuerpo y por eso tú estés mal. No, es que tienes miedo a enfermar. Sí. ¿Vale? No hay ninguna enfermedad orgánica. No hay ninguna lesión de órgano, ni hay ninguna alteración estructural que justifique el dolor que sientes, que también siente dolor el hipocondríaco, ¿no? Siente dolor en un órgano y toda su atención está puesta en ese órgano y tiene miedo a estar enfermo de eso, ¿no? Tiene, claro. Y como decíamos, da lugar a enfermedades graves, orgánicas, y también a otras enfermedades psíquicas graves, como vamos a ver en otro taller, como son las parafrenias, es decir, las psicosis alucinatorias, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver por qué, por qué puede derivar en este tipo de enfermedades. Pero primero vamos a centrarnos en ver qué es la hipocondría. Bueno, pues eso, como hemos dicho, es el miedo a enfermar, que no es que uno esté enfermo, sino que uno tiene miedo a que le pueda acontecer una enfermedad grave, como puede ser un cáncer, o leve también, ¿no? La cuestión es miedo a enfermar, todo el tiempo hay como una angustia que está en la base de la hipocondría que te hace creer que vas a enfermar. Entonces, todo esto supone para el sujeto que lo padece, pues una constante excitación de más que tiene que aprender a gestionar. Y además, la hipocondría es una enfermedad que tiene que ver con las neurosis actuales, que ya las hemos mencionado en otros talleres, porque en este bloque de la angustia estamos tratando todas las enfermedades actuales. Claro, neurosis actuales que decíamos que tienen su etiología, tienen su origen en la sexualidad actual del sujeto, a diferencia de la psiconeurosis o neurosis de transferencia, que tienen su origen en la sexualidad infantil del sujeto. Y en la sexualidad actual, estamos hablando de la genitalidad. De la genitalidad. De las prácticas genitales, a veces inadecuadas o inapropiadas, que pueden llevarme a generar una neurosis de angustia, es decir, un estado de excitación que no puedo manejar, que no se descarga. Que me maneja. Que no se descarga. Claro. Y lo que provoca, como consecuencia, pues es una serie de pensamientos, de excitaciones psíquicas, que me perturban. Eso es. Y que doy forma, pues dependiendo de cada caso, pues a través de la hipocondría o de otras patologías. Claro. Habíamos visto la neurosis de angustia, la neurastenia y la hipocondría, que son las tres formas de neurosis actuales que describe Freud, ¿no? Con la complejidad que tiene cada una, ¿vale? Con la complejidad que tiene cada una. Una cosa de decir que estos pacientes hipocondríacos, ¿no? Que tienen miedo a estar enfermos, no solamente eso supone un gasto psíquico para ellos, sino también para el sistema sanitario. Porque son pacientes que visitan al médico frecuentemente buscando los motivos, el origen de su enfermedad, porque ellos sienten estar enfermos, pero claro, van al médico y el médico les dice que no tiene nada, que está todo bien. Que no hay nada orgánico. Claro, que le hace prueba aquí, le hace prueba allá y que está todo bien. Y no encuentra, no encuentra. Y claro, la medicina no puede escuchar que son factores psíquicos los que están produciendo esa enfermedad. Es decir, que sí que hay una enfermedad, lo que pasa es que es de carácter psíquico y no orgánico. Entonces, en muchas ocasiones producen un gran gasto, digamos, al sistema sanitario y no encuentran el tratamiento adecuado para su problemática. Claro, un gasto económico para el sistema sanitario y un gasto psíquico para las personas que rodean a esta persona. Sí, porque se desesperan los médicos. Claro. Dicen que hasta aquí el... Sí, pero para los familiares, estaba pensando. Digo, porque también un familiar o una persona cercana siempre va a intentar calmarle. Pero no es algo que se calme con una frase cualquiera. ¿Vale? Tiene que haber un trabajo psíquico sobre esa persona para poder llegar a determinar cuáles son los factores que están, de alguna forma, contribuyendo a esa excitación psíquica. Claro, pero requiere un tratamiento psicoanalítico. Requiere un tratamiento psicoanalítico, seguro. Y aparte, digo, es una excitación psíquica que no logramos procesar psíquicamente, que es lo que pasa en las neurosis actuales. Es una estimulación orgánica que no se puede elaborar psíquicamente y se elabora mediante el cuerpo, ¿no? Y entonces las admiro, les agradezco en el alma esta sabiduría que nos comparten. Gracias, gracias, gracias por tanto. Gracias, Marcela, por tu comentario y por estar ahí. Entonces... Sin vosotros no seríamos nada. Aunque sin el psicoanálisis tampoco. Precisamente sería... Sin el psicoanálisis no somos nada. Y gracias a ustedes podemos compartir lo que el psicoanálisis nos da para que a su vez ustedes puedan compartir y otros puedan compartir. Bueno, pero que también es muy lindo poder hablar con otros porque si no... Claro, que eso es una de las cosas que no sé si el psicosomático... Bueno, que el hipocondríaco puede llegar a producir tan fácilmente. Esa es la dificultad precisamente que tiene el hipocondríaco. Es decir, que hay una... Que la libido objetal, la libido que tendría que estar puesta en el mundo exterior, en los objetos, ¿no? Se retrae al propio yo, ¿no? Al propio... Hay como, dice Freud, hay como dos movimientos libidinales. Por una parte, hay una alteración libidinal en el yo, ¿no? Y también que hay una libido que se pone en el órgano. Sí, exactamente. Se toma el órgano como objeto... Como zona para que se erogenice. Se erogeniza, claro. Exactamente. El órgano. El órgano está erogeneizado, ¿vale? Toda la libido puesta ahí, entonces, al final, por eso hay que tener cuidado en la hipocondría porque de tanto erogeneizar el órgano... Lo puede llegar a... El órgano puede responder, ¿no? Digo, porque, al fin y al cabo, los límites, digo, todo es una cuestión de cantidad. Entonces, también los órganos soportan cantidades. Sí, porque es una excitación la que tiene ese órgano. Es una excitación de más. Claro. Y lo que pasa en el aparato psíquico es que cuando hay una excitación de más, eso se siente como displacer, ¿no? Porque el displacer viene de manos de un aumento de la tensión por encima de unos límites que el aparato psíquico no tolera. Claro, por otro lado, el aparato siempre tiende al principio del placer, ¿no? A la disminución de ese displacer, ¿no? Que nos viene del exterior. Entonces, evidentemente, esto es una contradicción para el aparato psíquico. Es algo que provoca conflicto. Claro, pero ¿qué pasa en el hipocondiaco? Que está estancada la libido en el órgano. Está puesta en un objeto. Que no puede... En el órgano. Que no puede descargar esa libido. Claro. La descarga por vía orgánica. Digo, todo procesamiento psíquico tiene que tener una respuesta psíquica. Pero en este caso no hay respuesta psíquica. No, está. Hay respuesta orgánica. ¿Vale? La llevo al órgano. Hago el agujero en el estómago. Hago la úlcera. Ya sería psicosomático. Ya habría pasado de... Exactamente. ¿No? Porque en la hipocondría no hay lesión orgánica todavía. No hay cambio estructural del órgano. Sí hay tensión en el órgano. Sí hay erogenización del órgano. Pero todavía no hay agujero, ¿no? Claro. Eso ya sería una psicosomática que justo se deriva de la neurosis actual en la psicosomática. Exactamente. Que es lo que decías antes. Que de tanto, de tanto estar ahí pendiente del órgano y sobreexcitando el órgano, pues al final se acaba dañando. Claro. ¿Qué sucede cuando es al contrario y se inhibe? ¿Cómo al contrario? Bueno, explícanos un poquito de eso, Marcela, para poder contestarte. La persona puede llegar a sentir el dolor como si el órgano estuviera enfermo. Aunque no hay alteraciones comprobables del órgano, pero lo puede llegar a sentir el mismo dolor que una enfermedad orgánica. Por eso a veces también confunde a los médicos, ¿no? Claro, porque al ser libidinal, ¿no? El sujeto padece como si fuera orgánico. Claro. Es decir, que el cuerpo es un cuerpo pulsional, ¿no? Es un cuerpo de palabras. Entonces, si yo genero esas frases en mi vida, al final siento ese dolor. ¿No? Claro. A través de las frases. Lo construyo, voy construyéndolo. Por eso que también digo, hay que tener cuidado con lo que uno pronuncia o llega a decir, porque realmente, a no ser que sea un tratamiento psicoanalítico, que ahí puedo manejarme libremente, ¿no? Pero que sí que es verdad que las frases van construyendo mi cuerpo. Claro, porque también estaría detenido como en unas frases el hipocondríaco, ¿no? Exactamente. En unas frases, en un temor en torno a eso. En una manera de gozar. Claro, en una manera de gozar que tiene que ver con el lenguaje también. Tiene que ver con el lenguaje. Que está pendiente todo el tiempo de ese órgano y dándole vueltas y hablando de eso. Y va el médico, el otro médico, ¿no? Entonces, también hay un estancamiento libidinal en ese sentido. Usa una parte del lenguaje muy restringida. Está muy limitado. No nos contesta Marcela, ya nos contestará. Vale. Entonces, dice Freud que en casi todas las neurosis aparece como esto, en cierta medida, un miedo hipocondríaco, ¿no? Que aparece como una, porque todos producen como una cierta también sobre excitación libidinal, somática. Pero claro, siempre es una cuestión de cantidad. Como decíamos, todas las cosas en su justa medida son normales dentro del aparato psíquico. Pero cuando pasan ciertos límites, ahí comienza la enfermedad. Claro, porque las tendencias no son lo mismo que el desarrollo de una patología. Entonces, tendencias tenemos todos. También hipocondríacas, ¿vale? Que hasta incluso nos pueden llegar a proteger, ¿no? Digo, en el sentido de que cierta tendencia hipocondríaca, pues nos hace hacer las revisiones constantes, con periodicidad, ¿no? Para mantenernos bien. Sí, porque tiene que ver con el narcisismo, la hipocondría. Bueno, sí, porque es autoerótica. Es una enfermedad autoerótica. Claro, porque es autoerótica. Porque el narcisismo te protege hasta cierta medida, ¿no? Pero ya cuando no eres capaz, ¿no? Ya te pone amar a los otros. El amor a los otros también limita el narcisismo. Y entonces también previene de la enfermedad. Porque excesivo narcisismo, ¿qué pasa? Que se queda la libido en el yo. El libido del yo se queda estancada y da lugar a la hipocondría o da lugar en mayor cantidad a la paranoia, a ciertas formas de psicosis, ¿no? Paranoicas. Que vamos a ver. Claro, la hipocondría está muy cerca de esas patologías psíquicas. Está muy cerca, ya veremos el caso es de ver cómo parte de una hipocondría termina produciendo esa demencia precoz o paranoia, ¿no? Porque tiene que ver con eso de que la libido se queda en el yo y es incapaz de envolver a los objetos, ¿no? De hacer el movimiento libidinal. Por eso el narcisismo hasta cierta medida es protector, porque como decía Magdalena, te lleva a cuidarte, a revisarte, pero claro, cuando ya nos pasamos de narcisismo... Claro, cuando entramos en un exceso, pues al final uno se cuida de más o incluso se revisa de más. Y se daña, incluso se daña... Claro, llegando a dañarte. Claro, porque esta capacidad serógena de los órganos, ¿de dónde parte? Parte de los órganos genitales, vamos a ver, hay ciertos órganos que son erógenos de por sí, como por ejemplo los genitales, ¿no? Que se hinchan, que se inflaman, que se excitan, ¿no? Y lo que el psicoanálisis ha visto también a través de los casos de la histeria o la hipocondría, es que el órgano se puede... Cualquier órgano del cuerpo se puede erogenizar como si fuera el órgano genital, ¿no? Un brazo, una pierna, el riñón, el corazón... Es decir, cualquier órgano corporal puede adquirir esas capacidades de ser una zona erógena. Eso es un gran descubrimiento, ¿no? Porque es lo que nos explica esta capacidad de enfermar un órgano del hipocondría. Bueno, el niño en una primera fase es polimorfo perverso, es decir, goza de cualquier parte de su cuerpo. Exacto. Y esta manera de gozar tiene que ver con esa primera etapa, ¿no? Claro, narcisista, autorótica, ¿no? Exactamente. Claro, porque luego cuando se produce una evolución dentro del niño, digo, las zonas de excitación se centran, ¿no? Se van encaminando en la adolescencia hacia los genitales. Claro, van encauzándose, ¿no? Desde el polimorfismo erógeno... Exacto. Van... Luego hay ciertas zonas erógenas que se van haciendo como predominantes, la boca, el ano... Y hasta encauzarse finalmente el alivio a esas zonas erógenas que tenían las genitales, preparando al humano para la reproducción, ¿no? Exactamente. Pero claro, no desaparece esa capacidad erógena del momento inicial de nuestra vida, donde cualquier parte del cuerpo podía ser... Que también vino, se despertó en nosotros, y había pues esos cuidados maternales, que te tocan por aquí, por allá, ¿no? No es que en el ser humano nada se supera, ¿vale? Todo va transformándose y se va sumando, ¿no? Y se va sustituyendo una forma de gozar por otra forma de gozar por otra forma de gozar. Pero siempre queda esa forma de gozar original en el psiquismo, ¿no? Como parte del psiquismo, ¿no? Digo, están todos. Entonces, por eso decimos que muchas veces la patología se produce porque todos los seres humanos somos perfectos en el sentido... Digo, perfectos sabiendo que somos imperfectos, somos mortales, pero perfectos porque el aparato en todos se construye de una sola forma. O sea, se construye totalmente. Lo que pasa es que luego lo que se produce es una regresión a fases de esa construcción. Claro, y además, o sea, hay una regresión a fases de esa constitución sexual, ¿no? A momentos donde se ha gozado de una manera determinada, oralmente, analmente... Donde hay hitos de excitación. Claro, exacto. Pero además también hay una regresión de la libido objetal a la libido del yo, ¿no? Es como si hubiera... Además, bueno, pero porque forma parte también de la constitución sexual. Exactamente. Forma también parte de la constitución sexual, que al principio el niño tiene toda la libido puesta en su yo y después va erogenizando los objetos. O sea, poniendo su libido en los objetos exteriores a medida que se va acercando de su yo al mundo, ¿no? Que también ese sería un proceso de constitución del ser humano. Claro, cuanto más cerca del mundo estamos, más sanos estamos. Claro, exactamente. Y cuanto más cerca de la genitalidad adulta, más sanos estamos. Exacto. Claro, porque la genitalidad adulta incluye también el goce anal, el goce oral, pero cuando se produce una regresión, ¿no? De la constitución psicosexual, te vas al goce anal y aunque haya objeto, aunque haya objeto exterior, pero te vas a la neurosis obsesiva, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que está la regresión libidinal, pero también está que haya objeto o que no haya objeto, ¿no? Que eso hace que sea o te lleva más del lado de la psiconeurosis o más del lado de las neurosis actuales también, porque las neurosis actuales parece que todas ellas tienen en común como que tienen que ver con la libido del yo, ¿no? Y se ven las prácticas sexuales, bueno, por ejemplo, la neurastenia. La neurastenia es el ejemplo por excelencia, ¿no? Que es ese cansancio excesivo y donde vemos que hay una práctica sexual inadecuada, que es la masturbación. Inadecuada porque es única. Porque es única, ¿no? No porque sea inadecuada o masturbarse. Porque se ha ido a la sexualidad infantil, porque la sexualidad adulta también incluiría la masturbación, pero incluye la genitalidad con otra persona, ¿no? Eso es. Mientras que si solamente se queda con la masturbación es... Claro, es una regresión a una fase infantil. Exacto. Una fase de goce fálica sería, ¿no? Claro. Este tema es muy interesante porque te pone en contacto con cosas muy importantes sobre el funcionamiento del aparato psíquico, ¿no? Nos da claves, el estudio de la hipocondría nos da muchas claves acerca del funcionamiento del aparato. Y cómo se vinculan unas formas de neurosis con otras, ¿no? Y cómo de una se puede salir por otra. Porque también eso es muy interesante, cómo estos son posiciones psíquicas que en el análisis vemos que se pueden revertir, digamos, que uno puede salir de esa posición gracias a psicoanalizarse. Construyendo otra sustitutiva. Claro. Sale por otra posición más leve. Y de esa por otra, digamos, hasta llegar a una situación de normalidad donde pueda manejarse o donde pueda de nuevo volver a esos momentos de la constitución psicosexual adulta que ha pasado por ellos. Lo que pasa es que ha regresado, ¿no? Exacto. Frente a una insatisfacción o una frustración o frente al mundo que no ha podido conseguir ahí en el mundo exterior satisfacer sus deseos, vuelve a una manera más infantil de conseguirlo donde le resulta más fácil, más cómodo, ya está acostumbrado a ese voce, ¿no? Digo, pero son muy complejas porque, claro, se dan en personas adultas y tienen que ver con toda la construcción del aparato psíquico. No es, digo, algo que se produce, más allá de que tengan que ver con la sexualidad actual, tienen que ver con toda la construcción del aparato, ¿vale? Digo, por eso el tratamiento es complejo porque si solamente me detengo ahí, no puedo resolver, ¿no? Digo, hay que tener en cuenta toda la construcción porque no es, digo, volvemos a una fase autoerótica. Claro, porque dice Freud que son como la perla, o sea, la perla desde donde se construyen las psiconeurosis, las neurosis actuales, ¿no? Sí, sí. Claro, lo que te dice tiene que ver con la sexualidad actual, pero que te puede remitir, ¿no? A partir de ahí pueden hacer una psiconeurosis. Claro, exacto. Porque está implicado el sujeto. Claro, y además las neurosis nunca son exclusivas, son mixtas. Casi siempre son... Se van sumando rasgos de las diferentes tendencias neuróticas, ¿no? Que son un montón. Claro, por ejemplo, pone aquí el caso del temor obsesivo pero hipocondríaco, ¿no? Que dice que tiene que ver con la masturbación, con el miedo de que tenga consecuencias en el cuerpo, la masturbación infantil, ¿no? De, como les dicen a los niños, que se te va a caer una cosita de tanto tocar, de lo que se te va a enfermar, ¿no? Entonces, claro, que se pueden combinar, se puede combinar, ¿no? Se combinan. Se combinan. No es que se pueden, se combinan. Actualmente es que aparecen, son estructuras mixtas. Claro, ¿no? Es muy difícil que una persona sea hipocondríaca todo el tiempo. Claro. Digo, no se puede. Te imaginas, eso sí que sería... Bueno, ya entras en la psicosis. O en la psicosis o en la psicosomática, donde ella niega totalmente lo psíquico. Claro, y se pasó. Soy todo cuerpo, ¿no? Claro, también esa cosa de la necesidad de querer encontrar en el cuerpo la justificación a lo que me pasa psíquicamente, ¿no? Digo, necesito verlo, tocarlo, que sea tangible. Material, ¿no? Sí, sí, necesitamos, digo, el hipocondríaco, que todos tenemos tendencias hipocondríacas, encontrar, ¿no? Encontrar la solución. Que también tiene que ver con esa fase del complejo de Edipo y la castración, ¿no? Quiero encontrar eso que me hace inmortal. Porque justo estaba pensando yo ahora que tiene que ver con el pensamiento simbólico, ¿no? También, claro. Si no es capaz de simbolizar, ¿no? De ponerlo en palabras, de elaborarlo psíquicamente, lo va a elaborar con el cuerpo. Que también buscar lo material, de la materialidad, ¿no? Con la presentificación de la ausencia y la ausentificación de la presencia, ¿no? Digo, no necesito ver en el cuerpo el daño para darme cuenta de que soy mortal. Exacto. Claro, porque parece que lo voy buscando ahí, ¿no? La enfermedad, incluso la enfermedad orgánica sería como una manera de enmascarar la mortalidad, ¿no? De elaborar la mortalidad. Sí, sí, sí. Claro. Es más, hay muchas personas que cuando salen de una enfermedad grave dicen, no, a mí me cambió la vida porque me di cuenta. No, iba de inmortal por la vida y de repente me hice mortal. Claro, fue para elaborar eso. Claro. Que se puede elaborar, claro. Pero eso, podemos hacerlo... Sin enfermarse, es la cuestión, ¿no? Claro, con tratamiento psicoanalítico. Que el psicoanálisis viene a traer una alternativa para poder elaborar eso que somos, que somos seres mortales, construirnos como seres mortales. Psíquicamente. Psíquicamente, sin necesidad de enfermarse el cuerpo o sin necesidad de temer estar enfermo, o enfermarse la mente, que la hipocondría es una enfermedad de la mente. Es una enfermedad de la mente que a base de machacar, 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 puede construir la enfermedad orgánica. Exacto, la psicosomática o la locura, ¿no? Que estábamos diciendo. Claro, que está ahí como una bisagra también, ¿no? Como una estructura... Y además que es encubrida de un deseo también, ¿no? Un deseo sexual, porque es una erogenización del órgano. Claro, por eso. Es decir, que tiene que ver con la genitalidad, también desplazada. Claro, es muy típico eso. Digo, por ejemplo, en la psicosomática, ese agujero en el estómago es como muy sexual también, ¿no? Claro. Hago el agujero. Hago el agujero. O la hipertensión, ¿no? Genero subidas de excitación, de tensión, ¿no? Total. Que le podemos poner la palabra sexual, que realmente después. ¿No? Digo que las enfermedades psicosomáticas son muy... Al igual que la histeria nos habla, nos cuenta una historia de deseos, en la psicosomática también vemos un sentido. Claro, si lo interpretamos, vamos a ir encontrando el sentido, la forma de desear de esa persona, su historia de deseo, pero hay que hacer un trabajo de interpretación. Porque, claro, a todos nos pasa, ¿no? Que es frente a ese ser sexuado, ¿no? Y ese ser sexuado y psíquico. Claro. Es sexuado en el sentido de que hay hombres y mujeres porque somos una especie que se reproduce por sexuación. Es decir, que somos una especie mortal, formamos parte de una especie mortal. Que como nos morimos, pues la especie tiene que seguir reproduciéndose y por eso hay machos y hembras. Pero a la vez somos psíquicos y la especie está por encima del sujeto psíquico. Claro. Lo que nos cuesta es elaborar psíquicamente que somos sujetos de la especie, que somos sujetos mortales. Es más fácil elaborarlo por el cuerpo para estas personas, ¿no? Claro, para estas personas, sí. A todos nos pasa eso y cada uno lo elabora como puede. Pero los hipocondríacos o las neurosis actuales, en general, neurosis de angustia, hipocondría y neurastenia, lo elaboran por el cuerpo. Claro, el neurastenico lo que pasa es que al no tolerar la excitación psíquica que le provoca cualquier situación, niega ese trabajo psíquico y lo lleva al cuerpo se masturba. El neurastenico, claro, no tolera ni esto de excitación. Nada, todo descarga por vía somática a través de la excitación, de la masturbación. Sí, está estudiando y llega a la tercera línea y ya está excitadísimo y se tiene que interrumpir para masturbarse. Claro. No tolera ninguna excitación psíquica. Claro. Luego tiene un cansancio excesivo. Claro. Claro, porque, claro, no poder procesar psíquicamente la vida, todo lo que va sucediendo, te cansa muchísimo. Y procesar psíquicamente es ponerle palabras. Claro, elaborar psíquicamente es hablar. Es hablar. Hablar. O sea, lo que nos hace psíquicos es el lenguaje, que somos objetos del lenguaje. Joder, qué mal me sentó esta situación. Cómo me gustaría que hubiese sido de otra manera. Bueno, la próxima vez voy a poder reaccionar de forma diferente. Esa frase ya es... Claro. La salvación para... Sería la salvación para el neurasténico. No, pero él no. O lo que provoca, ¿no? Estamos leyendo sobre la hipocondría y me provoca tan... No soporto. No soporto. Entonces me voy y descargo... Es que es una excitación, ¿no? Es una excitación psíquica que descargo por vía somática. No tolera esa sobreexcitación. No, porque ya está sobreexcitado. Ya a partir del punto de explicación... Que no tolera nada, ¿no? Porque ya está fantaseando constantemente. Tiene fantasías que tienen que ver con esa... Aunque esté tapado, pero tiene que ver con esa sexualidad infantil. Sí. ¿No? Entonces no tolera nada. No tolera ninguna excitación de más. O en el caso de la neurosis de angustia, pues con esas prácticas que veíamos del coitur, desinterruptus, de todo interrumpirlo, todo lo deja... Entonces nunca se produce la descarga completa de esa excitación. Siempre están sobreexcitados. Ya parten de un punto nervioso, ¿no? Angustiados. Ay, es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. No puedo ser mortal, no puedo ser... No, inmortal, no puedo ser inmortal. Ay, yo no puedo ser mortal. No, Madalena, tú no puedes ser mortal. Es que el lapsus se ve, es que se ve, se ve. A todos nos pasa, todos queremos ser inmortales. No, pero si yo lo tengo súper trabajado. No, hombre, yo, vamos. No lo sé, soy inmortal. Pero luego cometes un lapsus y se ve, ¿no? Cuando los pacientes te dicen, no, no, yo tolero a un paciente, yo ya sé que soy mortal, sí, sí. No hay representación de la muerte, no hay posibilidades de saber que uno es mortal. Es una vez a base de un trabajo y es cada vez, además. Claro, depende de lo que hago en la realidad, me voy dando cuenta de que soy mortal o no soy mortal. Es decir, si cometo prácticas inadecuadas sexuales, por ejemplo, o yo qué sé, o voy a 200 por hora en dirección contraria, pues evidentemente tengo un halo de inmortalidad que me perjudica porque al final no somos inmortales, somos mortales. Sí, y al principio también. Desde que nacemos somos... Pero sobre todo por el final, porque como nos morimos. Claro, nos determina ese final. Lo que da sentido a nuestra vida es que es el final, es que la vida tiene un final. Entonces, en función de que uno acepte eso o no lo acepte, pues tiene una vida o tiene otra vida. Sí. Y disfruta de la vida o no disfruta de la vida. Porque también se trata de eso, ¿no? De disfrutar. Te da una vida diferente. El aceptarte como mortal, como ser suado, te da una vida. Te da una vida que el no aceptarte como mortal no te da esa vida y además te lleva antes a la muerte. Sí. Te lleva por un camino más directo, por la falta de cuidado, por la falta de consideración de los otros, por la falta de consideración de la realidad. Porque claro, negar la mortalidad también supone un trabajo de... Bueno, un trabajo como la hipocondría. Un trabajo como la hipocondría, de retrotraer la libido del mundo para no aceptar que eres un mortal, que es uno entre otros. Y te hace ir 40 veces al hospital y te hace tener que soportar la mirada de expresión del médico que te mira como diciendo yo hasta otra vez aquí este pesado, ¿no? Digo que es un trabajo, que es un trabajo. Lo que pasa que, bueno, digo, si los médicos pudieran tener una escucha psicoanalítica, podrían llegar a tolerar con mayor salud para ellos, ¿vale? Pues estos pacientes, este tipo de pacientes. Claro, porque son pacientes para los que no tienen las herramientas, ¿no? De trabajo, ni la escucha. Entonces al médico también le va sobrecargando que llegue al paciente y que por una parte no sabe cómo atenderle, ya le ha dicho mil veces que no tiene nada, pero por otra parte también la contradicción del médico de la culpa, ¿no? De no poder atenderlo, de no poder escucharlo, de considerarse, pues lo sé que yo, ¿no? Digo, también atenta contra él en no tener la formación suficiente para poder atenderlo. O derivarlo, ¿no? Derivarlo a un profesional, a un especialista que va a poder escuchar y va a poder ayudar. Bueno, pero para derivar también hay que ser mortal, ¿eh? Claro, también. Digo, que hay que reconocer que no puedo es lo que te hace poder derivar, ¿no? Pero yo puedo con todo. Claro, y además a muchos médicos lo que les pasa es que tienen esa cosa también de psicosomática, por una parte, ¿no? Porque hay una tendencia también, los médicos a... narcisista, ¿no? Claro, son capaces de salvar vidas. Entonces eso... Claro, y de matar. Y de matar, ¿no? Un poco endiosa al médico. Entonces reconocerse mortal, reconocer que hay cosas que no puede hacer, ¿no? Sí, como tratarse a sí mismo. Claro, sería una cosa muy saludable. Porque si no, pues también, de nuevo, el alivido se queda ahí en el yo y vemos actualmente que en la medicina hay también una tendencia a psicosomatizar al paciente, ¿no? A llevarle por el campo de la enfermedad psicosomática. De negar lo psíquico. De no tener en cuenta lo psíquico, como si no existiese en el paciente. Que fuese un puro cuerpo. Y no, un paciente es cuerpo, pero es un cuerpo y una mente, ¿no? Cuerpo y mente. Van unidos. No se pueden separar. Igual que los psicoanalistas tampoco se pueden olvidar de que los pacientes son cuerpos. Exactamente. Digo, porque a veces, digo, también la escucha psicoanalítica te permite determinar lo que es orgánico y lo que no. Exacto. Digo, porque hay veces que el paciente viene con una patología orgánica que tiene que tratar. Claro, claro. Y además, en toda patología, o sea, lo psíquico siempre está implicado. Sí. En la orgánica, en la psicosomática, en la hipocondría, en la histeria, siempre está lo psíquico, ¿no? Entonces, la escucha analítica te permite hacer un diagnóstico diferencial. Esto es una histeria porque hay conversión en un órgano, pero no hay lesión orgánica. Esto es una hipocondría. Esto es una psicosomática. Esto es una orgánica, aunque la orgánica, aunque el paciente tenga que ir al médico porque ya hay lesión orgánica, también hay un componente psíquico importante porque ha estado precedida por una depresión o por una neurosis de angustia. Claro, porque al final la enfermedad orgánica se apoya en esos puntos de fragilidad del sujeto. Claro. ¿No? Los toma como aquí. Ahí, por ahí se instala. Exacto. ¿No? Por ejemplo, está el sistema inmune deprimido y ahí llega el virus o la bacteria y se instala porque el sistema inmune no puede protegerse frente al virus. Entonces vemos que está, que el concepto, el concepto que une lo anímico y lo somático es el concepto de pulsión. Es la pulsión, ¿no? Sí. La pulsión quiere decir que es el representante psíquico del cuerpo para el sujeto. Sí. ¿No? El cuerpo es pulsional. Empezábamos el taller hablando del cuerpo pulsional. Es un cuerpo que está hecho de palabras que no se puede separar. En el ser humano no. A lo mejor en los animales sí, porque no tienen palabra, pero en el ser humano los instintos puros no existen. Son tocados por el lenguaje. Pero a veces también tienen la palabra de los amos, los animales. Los animales domésticos están totalmente humanizados porque están tocados por el lenguaje. Digo, porque cada vez se ven más tumores en los perros, no sé qué. Obesidad. Sí, sí, obesidad. Son tratados como hijos. Bueno, y muchas personas lo dicen, ¿no? Es que es mi hijo. Y al final... Bueno, el otro día había hasta un vídeo de un perro que decían ¡Ah, habla! Dice papá. Y el perro ahora decía ¡Ah, ah, ah, ah! Pero no decía papá, o sea... ¿Cómo va a decir papá? Ya, ya, pero dijo... Que hasta ese punto llegamos también los seres humanos de... ¡Ah, tío! Nuestra onipotencia es... tremenda, ¿no? Queremos dar la palabra a quien no la tiene. Somos pequeños dioses, ¿no? ¿Pequeños? Todo el mundo quiere ser dios porque... Algunos son muy grandes. Claro, grandes dioses porque también algunos en función del poder que tienen pueden provocar... Bueno, o que creen que tienen también. O que creen que tienen. O que creen que tienen, sí. Porque el delirante es Napoleón. Sí, total, sí. Pero quiero decir que el delirante en una posición social... digo, encerrado en casa tiene otras consecuencias de aquel delirante que tiene en sus manos el control de la bomba tópica. Sí, sí, bueno. ¿No? Tenemos casos cercanos. Claro, en ese sentido que... Pero todos somos como pequeños dioses cuando negamos nuestra mortalidad. Y un dios es cruel porque tiene la capacidad de dar la vida y de quitar la vida, ¿no? Sí, me acordaba de los emperadores romanos, ¿no? Aquí, ¿no? El poder es poder si no se utiliza, ¿vale? Si lo utilizo ya se transforma en dictadura, en sometimiento, ¿no? No es poder. El poder no se puede utilizar. Es una atribución que te hace el otro. Exactamente, también, ¿no? Claro, eso también es importante. Cómo los seres humanos ejercemos la atribución sobre otros seres humanos, ¿no? Y sobre uno mismo porque cuando la libido está puesta en el yo... No hay otros. La atribución es sobre mí mismo. Total. ¿No? Entonces yo soy... la mejor. Sobre tu órgano, que es lo que estamos haciendo. Claro, pero ya decir caer en un estado narcisista donde yo sé cómo se hacen las cosas, donde yo no sé, es el camino a la enfermedad. Es el camino de la enfermedad, claro. Es el amor a los otros el que puede interrumpir eso, el que puede civilizar esa situación porque está justificado que en los momentos iniciales de la vida ese narcisismo sea primario porque... y aún así Freud dice que el narcisismo siempre es secundario. Él empezó a pensar que el narcisismo era primario pero dijo no porque siempre el humano necesita del otro para existir. Si no se quedaría, si fuera el narcisismo primario se quedaría ahí y nunca saldría de sí mismo a relacionarse con los otros, ¿no? Claro. Sino que siempre es secundario. Pero en cualquier caso en el momento inicial de la vida está justificado porque el niño necesita poner ahí toda su energía porque no... es completamente prematuro desvalido pero después ya para sobrevivir para hablar para caminar para hacer cualquier cosa va a necesitar poner su libido en los objetos exteriores en los otros tiene que haber otros si no ahí aparece multitud de problemáticas, ¿no? La psicosis es eso, ¿vale? solo hay otro con mayúsculas pero no hay otro igual, ¿no? No hay semejante no hay semejante no hay otro semejante y eso digo te saca del mundo de los humanos si no tienes otro semejante ya estás con el otro con mayúsculas que es el que el lenguaje ¿no? el que maneja todo ¿no? el que sobredetermina ¿no? de alguna forma entonces el otro con mayúsculas es estar en el mundo de los dioses ¿no? exacto fuera de lo humano fuera de lo humano y fuera de lo humano es donde se instala la patología la patología psíquica ¿no? sí, porque para un humano estar fuera de lo humano es patológico si fuera un dios sería lo normal claro pero como no existen bueno, no sé si no existen bueno, no existen entre los humanos nosotros somos humanos hay que acercarnos claro, por eso somos esa especie por eso que existen porque las palabras existen dan a existencia claro pero que nosotros no nosotros somos humanos trabajadores claro humanos entonces humanizarse es muy conveniente para los humanos ¿no? porque cuando nacimos no éramos humanos éramos cachorros de la especie claro atravesamos un periodo de humanización que es el complejo de dipo y que tampoco termina nunca no termina de cerrarse que ese proceso de humanización continúa toda la vida de hecho vemos el punto que no diríamos que son inhumanos claro lo llevamos a decir lo llevamos a decir claro que es un proceso complejo que requiere un trabajo yo todavía me lo decía una persona de verdad es que soy un humano no siento no padezco ¿no? bueno, ya que lo dijera ya, ya lo sé te acerca la humanidad ¿no? pero no ¿con qué determinación? ¿no? sí, sí pero aparte no te creas que se inmutaba era como es así histórico con la indiferencia histórica ¿no? pero bueno el psicoanálisis humaniza igual que humaniza la cultura igual que humaniza el encuentro con los otros pero el psicoanálisis lo que te permite es transformar toda esa humanización en algo ventajoso para ti sí transformarte transformar esa estructura digamos primitiva que tenemos todos de la que hemos partido todos donde no había por la que todos hemos pasado por la que todos hemos pasado y por medio de la palabra que es lo que nos humaniza es acceso al lenguaje es acceso a los otros con los que nos podemos relacionar ¿no? es otro porque si tienes lenguaje y no tienes otro no puedes construir nada es que no es lenguaje porque para bueno me acuerdo de Naufrago ¿no? de Tom Hanks hablando con Wilson bueno digo tuvo que crear a Wilson para poder conversar ¿no? para poder seguir hablando aunque fuera imaginariamente muchas veces Freud plantea un interlocutor supuesto ¿no? en los textos es decir para alguien hay que hablar siempre se hace todo se hace para algo o para alguien ¿no? claro porque hasta la psicosis es ya un intento de solución es un intento de volver a poner de nuevo esa libido que estaba únicamente en el yo volverla a poner de nuevo en los objetos y lo intenta inicialmente por medio del delirio ¿vieron entonces que es muy importante saber esto? que las estructuras psíquicas van cambiando y se van transformando de una a otra en el proceso del análisis lo vemos muy claro y que es necesario para volver digamos a restituir un estado de salud si lo hubo y si no pues construirlo por primera vez un estado de salud bueno siempre va a ser una construcción aunque fuera un instante lo hubo aunque fuera un instante lo hubo sí porque ni siquiera el psicótico no es 24 horas ni el hipocondríaco es 24 horas ni el hipocondríaco ni ninguna estructura ¿no? claro por eso también el psicoanálisis permite reconstruir totalmente ese estado de salud ¿vale? construirlo ¿vale? porque no hay nada roto en la patología al contrario de lo que se puede llegar a pensar no hay nada que esté deforme no hay nada ¿no? psíquicamente no está deforme en el lenguaje claro y aunque haya roto algo en el cuerpo aunque haya hecho una lesión orgánica pero lo psíquico se puede restituir y eso también hace que mejore la lesión orgánica primero contribuye a que cure más rápido la lesión orgánica con su tratamiento médico ya cuando es necesario y segundo impide que de nuevo se vuelva a elaborar o a resolver de la misma manera rompiendo el cuerpo de nuevo sino que se va a elaborar ya rompiendo el cuerpo de la transferencia no falta la sesión de análisis que hace el agujero en el día o se enferma se sustituye el cuerpo biológico digamos por el cuerpo de la transferencia y entonces ya se enferma ese cuerpo pero eso es normal eso ya es algo con lo que el psicoanálisis cuenta y trabaja con ello para poder interpretar al paciente muy interesante el psicoanálisis muy complejo es una disciplina científica muy compleja pero a la vez muy amplia si muy amplia y que tiene muy completa y que tiene efectos porque da da explicación a todo lo que le pasa al ser humano al sujeto psíquico al sujeto psíquico que es consecuencia es increíble además como Freud va partiendo de la enfermedad de la patología para explicar cómo funciona el sujeto psíquico normal sí, sí es maravilloso es maravilloso el psicoanálisis es quita una venda de los ojos de la humanidad luego ya claro quien quede tiene que hacer ese trabajo uno tiene que construir esa nueva visión claro porque una cosa es que la ciencia ya la conozca pero luego es uno el que tiene que pasar por la ciencia digamos de ese sujeto del psicoanálisis sí bueno, muy interesante la verdad no sé si tenéis alguna pregunta los oyentes en el aparato genital externo en estado de excitación tenemos el prototipo de un órgano que se manifiesta dolorosamente sensible y presenta cierta alteración sin que se haya enfermo en el sentido corriente de la palabra no está enfermo sin embargo aparece hinchado congestionado húmedo y constituyen la sede de múltiples sensaciones ahora le damos el nombre de erogeneidad a la facultad de una parte del cuerpo de enviar a la vida anímica estímulos sexuales excitantes y recordamos que la teoría sexual nos ha acostumbrado hace ya mucho tiempo a la idea de que ciertas otras partes del cuerpo las zonas erógenas pueden representar a los genitales y comportarse como ellos que a veces pasa en la boca en el ano en el culo ¿no? sí en cualquier órgano en cualquier órgano en cualquier zona erógena y decidirnos a considerar la erogenidad como una cualidad general de todos los órganos todos pudiendo hablar entonces de la intensificación o la disminución de la misma en una determinada parte del cuerpo pero cuando esto pasa es que algo inusual o fuera de la normalidad del funcionamiento del aparato está pasando ¿no? claro no podemos pasarlo por alto claro hay un desplazamiento una transmutación de los valores psíquicos como sería en el sueño porque también en el sueño hay una retracción de la libido y se pone en el yo y todo el sueño es egoísta ¿no? todos los personajes que salen en el sueño son los que eres tú es una representación de uno mismo claro de una posición ¿no? todos y por eso igual que interpretar un sueño nos permite saber de la posición psíquica del sujeto de su deseo inconsciente lo mismo con el síntoma ¿no? con el síntoma hipocondríaco o cualquier otro pero es interpretable porque ya es el resultado de un enmascaramiento de una transmutación de los valores psíquicos se puede interpretar por medio del análisis bueno a ver muchos hipocondríacos por ahí bueno muy bien la semana que viene nos toca la semana que viene vamos a hablar de las empresas es un taller de empresas y vamos a hablar de las tendencias fóbicas en las empresas es un dispositivo de protección la fobia ¿no? bueno muy bien así que vamos a ver qué nos depara el tema bueno hasta la semana que viene hasta la semana que viene chao buena semana buena semana chao chao ¡Gracias!